La fuerza de las peruanas en los deportes de contacto sigue creciendo porque un día dejamos de soñar y decidimos hacerlo realidad. Yo empecé con el Muay Thai hace unos años y después de mi primera pelea no paré más. En el 2019 gané el campeonato mundial del Muay Thai y volví a casa feliz por romper más de un estereotipo. Que no te digan que no puedes y sigue alcanzando todos tus sueños.